Clases particulares en Ávila, por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal. Ya estamos en el cuarto vídeo de nuestra sección para el verano que pueden hacer los más grandes y los más pequeños. Esta sección de vídeos se llama... ¿Sabes más que un niño de primaria? Para aquellos que son nuevos, tenemos las reglas en los vídeos 1, 2 y 3 de esta sección. De todas maneras, son 5 preguntas del nivel de primaria que tenéis que contestar. La primera pregunta. Me tenéis que decir el nombre de estos dos cuerpos que os acabo de dibujar. Segunda pregunta. Tenemos este cielo estrellado. Y os voy a dibujar la luna, de cuatro formas diferentes. ¿Cuál podrá ser la pregunta? Pues sí, has acertado. Me tenéis que decir las cuatro fases de la luna. Tercera pregunta. Abrimos una ventana, colocamos el mapa físico de España, señalando los ríos, y me tenéis que colocar en este mapa los siguientes ríos. El Ebro, el Miño, el Júcar, el Guadiana y el Tajo. Cuarta pregunta. Os voy a escribir una serie de palabras y me tenéis que decir para qué se utilizan. Y un ejemplo. Haya con H y con Y. Haya con H y con dos L. Haya sin H y con Y. Vaya con V y dos L. Vaya con V y con Y. Pensadlo. Y última pregunta. Tenemos aquí un corredor que va a correr la distancia de 1852 metros. Es una forma incompleja. Pues lo tenéis que pasar esos 1852 metros a forma compleja. Vamos a ir solucionando. Matemáticas de cuarto de primaria. En el primer cuerpo tenemos dos bases. Una y dos. Con lo cual se llama prisma. ¿Pero qué tipo de prisma es? Pues nos tenemos que fijar en el número de lados de la base. Tiene seis lados. Pues prisma hexagonal. Vamos al segundo cuerpo. Tiene una única base. De tal manera que es una pirámide. ¿Pero qué tipo de pirámide? Un, dos, tres lados la base. Pues pirámide triangular. Muy sencillita. Vamos a la segunda. Estamos hablando de naturales de primero de primaria. La primera, luna llena. La segunda, cuarto creciente. La tercera, cuarto menguante. Y la última, cuando no vemos luna. Luna nueva. Vamos a la tercera, a colocar esos ríos. Tenemos, es sociales, de quinto de primaria. Tenemos, el ebro, el miño en Galicia, el juca, el guadiana y por último, el famoso cajo. Vamos a por las palabras. La primera, haya, con h y con y. Es la primera o tercera persona del verbo haber. Un ejemplo. No me gusta que haya hecho turismo solo. La segunda, haya, del verbo hallar o encontrar. España se halla en Europa. España se encuentra en Europa. La tercera, haya, quiere decir mujer, niñera. Mi abuela tenía un haya muy cariñosa. La cuarta, vaya. Vaya refiriéndose a cerca o a cartel. Por ejemplo, menuda, vaya, publicitaria. Del canal, claro. Y la última, vaya, es del verbo ir y quiere decir normalmente sorpresa. Vaya, menuda sorpresa. Vamos a la quinta pregunta. Matemáticas de cuarto de primaria. Esos dos se refieren a metros. Subimos escalón. Esos cinco son cinco decámetros. Subimos escalón y pasamos a los hectómetros. Ocho hectómetros. Y subimos otro escalón más. Uno se refiere a kilómetros. Un kilómetro. La forma compleja sería un kilómetro, ocho hectómetros, cinco decámetros y dos metros. Seguro que todos vosotros lo habéis hecho genial. Decidme en los comentarios qué habéis sacado. Para cualquier duda, en los comentarios, redes sociales o mi mail. Y ya sabéis, ¿cuándo nos vemos? Mañana. 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 Mañana.